El proyecto Ñecostas es un proyecto enmarcado dentro de las convocatorias 100, financiadas por la entidad CBT. El proyecto está conformado por un total de seis empresas y dos centros de investigación. El objetivo principal del proyecto es abordar la problemática existente con las basuras marinas. Para ello se están desarrollando nuevos compuestos plásticos a partir de la valorización de residuos plásticos marinos, recuperados del medio marino y del sector acuícola, para su uso en nuevos productos que se utilicen en este sector. El proyecto comenzó en el año 2021 y finalizará el próximo año 2024. Actualmente nos encontramos en la mitad de su ejecución, donde se acaban de producir las primeras partidas de material reciclado para su posterior transformación a nivel de planta piloto. Me gustaría animar a cualquier empresa o sociedad a que contacte con nosotros en caso de que quiera colaborar con el consorcio en lo relacionado a la donación o consecución de residuos plásticos recuperados del medio marino, del sector acuícola o que se hayan utilizado como algún elemento en artes de pesca. De esta manera creo que todos podríamos aportar nuestro granito de arena a reducir el impacto de los plásticos sobre el medio marino y obtener un modelo de circularidad.